¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Metroid Prime 2. Hoy tiene pena de ser uno de esos días en que el juego va a su ritmo. Así que a saber. Habíamos conseguido el gancho múltiple... ¿Dónde me llevo? A ningún lado. Ah, no, calla. Que esto no es para que me lleve a ningún lado, esto es para que me suba para allá. ¿Verdad? Para poder subir aquí. Vale. Si hoy es uno de esos días en que el juego va a su ritmo, ¿eh? En que por más que lo intente no me va a hacer caso. Vale. Que ya había un portal que no he ido. Porque no me dejaba, ¿verdad? Porque no puedo saltar. Eh... Hasta ahí. Vale. Entonces, podría intentar ir... No, porque eso es una traducción que seguramente no tengo disponible. Entonces... Debo ir... Aquí... Para ir a las ciénagas. ¿Verdad? Aquí. A las ciénagas. Que realmente aquí en la... En los yermos... Tengo algún camino que podría explorar esto y eso. Pero esto no sé dónde me va a llevar. Para abajo. Aunque no voy a ir por un tema básico. Y es que, además, aquí también necesito otro camino que no puedo. Por aquí sí, pero... De esto... Hasta que no tenga todo lo que me falta. Que es lo negro y lo amarillo. De momento no... No me voy a arriesgar. Así que voy a ir a las cienagas. A ver... ¡No me voy a ir a las ciencias! ¿Dónde está? Bueno Aquí hay uno Y aquí hay otro ¿Están todos ya? Por aquí hay un camino Aquí, mira No sé por qué A veces va como quiere Esto Pero bueno No, por aquí no es Por aquí no es Bueno A ver Me está tocando mucho la peineta Que esto esté yendo tan mal ahora Pero vale Hay que ir Para allá A ver Alá Os morís ya, ¿no? Vale, gracias Uff Lo que más me preocupa De que vayan mal Es que luego No sé por qué Hay veces que Se jode hasta la grabación Y se ve mal hasta la grabación Entonces No entiendo Ahí ves que de golpe La grabación Es que me doy cuenta Más que nada Por el propio layout Que De golpe Pero no sé También Más abejas Aquí Aquí A ver Espérate Venga Por aquí Que es un poco de atajo Venga Es que el capítulo anterior Se veía bien No iba tan 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 Entonces yo ya Por aquí Si es por aquí Venga Avejitas A mí lo que más Me toca la pineta En cierto sentido Es que Hay ya enemigos Que se repiten De un Planeta a otro Que dices Coño Son planetas diferentes Los enemigos Deberían ser diferentes Que son Medio diferentes Son No son Abispas No sé qué Y otros Abispas No sé cuantos En el momento Que son el mismo animal Con distintos nombres Pero el mismo animal Y con Exactamente El mismo Modus Operandi Es el mismo O sea No No me No me No me Quieras vender Lo que no Es Vale A ver A lo mejor No debería Haber venido Aquí Todo esto Bueno Aquí hay un Camino Morado Y un ascensor Para arriba Es lo único Que me queda Aparte de bajar Para acá Que necesito Lo del agua O sea Necesito poder Respirar bajo el agua Vamos a respirar Eh Quien dice respirar Dice Eh Saltar Sin estar Demasiado hundido Así que A ver Es igual que Estos murciélagos Son idénticos A los que había En el anterior Es decir Ya les pueden llamar De otra manera Pero es que el enemigo Es el mismo Entonces Bueno A ver Que entiendo Que son las mecánicas Del juego Y que tampoco Se puede hacer más ¿No? Como el bicho este De aquí Que en uno Era de hielo Y en el otro No Más allá De ese detalle Vale Creo que Recto Va recto Vale Pero no entiendo El por qué Los FPS Van caídos Y encima Van caídos Que se supone Que van a 30 O sea No va a 30 Esto Si fuera a 30 Iría bien Por mucho Por mucho Que esté configurado Para ir a 60 Pero Que esté configurado Para ir a 60 O incluso a 50 No quiere decir Que por ir a 50 En vez de 60 O ir a 30 Tenga que parecer Que va a 10 O sea Son cosas diferentes Luego claro La gente dice No es que se nota Mucho No es que se note Es que estos juegos Te engañan Para que se note Dicen que va a 30 Cuando va a 10 Entonces si que dices No es que 30 se nota No 30 no se nota Se nota a 10 Si te mienden Como unos bellacos Y te dicen Que está yendo A otra velocidad Que no toca Que no es la que va Claro Como lo típico Si te dicen Que Que dos dedos Son 15 centímetros Luego al final Acabas Acabas como acabas Creyéndote Gilipolleces Toda la vida Me han dicho Que estos eran 15 centímetros Claro Cuando te cuides 15 de verdad Vas a pensar Que son 30 Claro A ver Mierda De A ver Nada Oye Que voy a gastar Aquí todos los Putos de esto Hasta que esto Le de la gana De disparar Donde debe ¿No? Muy bien Ahora Mala mía La puntería Coño Venga Un ascensor más Que no se donde Me va a llevar Pero venga Arriba Sé que me lleva Arriba Es lo único Y si voy diciendo Esa velocidad Que lleva el ascensor Es para que cuando Frene Se le estampe Se estampe Contra No ser que Tenga algún tipo De imán En las botas Que también pudiera ser Yermos de Agón De Agón O sea Me ha llevado de nuevo Amiga O sea O sea que O sea que Tenía que venir aquí Sí o sí Vaya por Dios Pues al final Resulta que sí Fíjate Fíjate Qué cosas ¿No? Vale En cierta manera Me preocupa Que me hayan traído De nuevo aquí Pero bueno Es una zona Que ya Me medio Que conozco Hay un portal Que no he llegado Nunca A Ir Claro que No he ido Nunca También Porque no llegaba Porque no tenía El De este ¿No? Ah No llego Y si encima Voy Ahí No sé Si es buena idea Pero si está aquí Y me sale justo enfrente Asumiré que sí Asumo demasiado Lo sé Pero No puedo hacerle más Es lo único Que me queda Anda mira Una expansión De misiles Me mola Vale Y aparte Algo más Aparte de esta expansión De misiles Vale El portal Ya no está Es decir Es decir Que lo que tengo que hacer Es Seguir mi intuición En fin Vale Aquí Hay una parte verde Aquí hay una parte azul Aquí hay una parte negra Y aquí hay una parte gris Que me la suda Porque no puedo ¿Verdad? Esa es la que no puedo Vale Pero esta verde Y esta negra Sí Por lo tanto Debería ir Para Acá Au No sé Que bicho Hay Pero Será mejor Que pase Me dejas pasar Gracias ¡Ostras! Te mueres Gracias Y vosotros Os morís Gracias Vale A ver Bien Y bien Quizás No hubiera sido Mala idea Ir por el otro lado Por guardar la partida Y tanto A ver Haber ido por aquí Quizás hubiera sido Mejor idea Por guardar la partida Y por Esto Pero vale No pasa nada A ver Cruza Porfa Please A ver Cuidado No pasa nada No pasa nada Cuidado No pasa nada No pasa nada Vale, cuando vuelva a aparecer... A ver... Bien... Supone que debe haber otra... Pero no la estoy viendo... Voy a matar... Esto... Que al final me da... Carga de... De luz... No todos... Pero alguno... Este me da... Este me da misiles... Bienvenidos sean los misiles también... A ver... Vale... Bien... A ver... A ver... ¿El negro dónde está? Le cabró el negro por algún lado... Este... Coño... Lo tenía aquí todo el radio... Ni lo he visto... Anda... Mira... Si solo es un punto de guardado... Pues voy a guardar... No sé por qué va tan mal... De verdad... Eh... Creo que lo voy a dejar aquí... Y en el próximo... Pues sigo explorando... La zona esta que ya conozco... Así que nada... Espero que os haya gustado el vídeo... Podéis darle a like... Suscribiros... Dejar algún comentario... Y nos vemos en el próximo vídeo... Adiós...